me voy he dicho que me esta siguiendo ojalá pues si me sigue si no me quedo voy a salir oh hola glint por aquí espero que estén de un buen día y si no intentaré cambiar eso pero estamos en esquizo creo que se dice así no se como se dice no se leer y es un juego de miedo que esta basado en que el protagonista tiene esquizofrenia creo y pinta interesante la verdad asi que veamos de que trata pero antes como siempre ronda de salud esta sonido el juego de fondo pero bueno que le vamos a hacer no de hecho lo puedo mutear un momento listo en fin hoy son tres saludes asi que empecemos el primer saludo es para jhack asi que desde aqui te mando un fuerte abrazo para que lo disfrutes el segundo saludo es para nabuti asi que reunimos franceses para mandarle un fuerte abrazo bien vale vamos a empezar verdad esta un poco fuerte o no creo es mas que nada porque llevo mucho tiempo sin escuchar un juego de miedo no me acuerdo de nada de hecho tengo el volumen aun de esquizofrenia es un desorden psiquiátrico creatizado por episodios que van viniendo de psicosis los síntomas mayores incluyen alucinaciones como escuchar voces delusiones y pensar disorganizadamente otros síntomas incluyen como irse de la sociedad como no querer socializar tener poca expresión emocional y apatía que no se lo que es los síntomas vienen gradualmente y empiezan en la juventud y nunca se van genial vale lo ves en los controles entiendo que será wast para moverse acaso de la casa hazte familiar con la casa genial me va a tocar correr por una casa bien en ante el volumen del find a feliz 4 es lo que quería decir que no he podido decir tengo el micro bien sí a veces si lo tengo enbooteado un día grabé un vídeo ah vale que no veo nada eh eh de que que pasa con la e ah me hace la luz genial wow esta santería vale la casa es un poco rara se mueve muy raro soy yo esto es un baño vale que esta va super raro la sensibilidad está muy alta es raro jugar este juego como asustí a saltar un huevo porque si hago así ya me voy a otra punta del mapa abre la puerta esta es una habitación estoy chocando con los armarios de verdad me ha costado acostumbrar la sensibilidad de verdad lo digo esta puerta es que ni se abre ah no si que se abre si la luz vale me están hablando no quiero que me hablen real vale vale nunca estuve en osea nunca me gusta escribir diarios pero se siente bien como si estoy hablando de alguien la noche anterior cuando estaba en la cocina sentí que alguien me estaba viendo de por detrás me giré y no había nada pero cuando me volví a girar vi a alguien irse por la cocina me pilló fuera de guardia guard vale tengo que hacer puedo dormir ah vale perdón cierro al he visto a alguien ah bueno supone que tengo quidofrenia no veo cosas así que entenderé que no es nadie y ya está cierro la luz no esto no es eso está mi cama aquí vale da miedo el juego ya he visto a alguien me puedo dormir o no apagadas si me fijabas de toda la casa pues estabas tu que apagar toda la casa con el miedo que me da este juego me tengo que acercar ahí verdad me tengo que apagar las luces ah son apagados sonas genial ah vale osea eso era para ver y ya entiendo puedo dormir ya ahora si vale era apagado para ver el jam es que si yo soy medio tonto que suena me he metido a la cama entiendo dios mio vale antes de continuar el juego que que van a decir ahora van a decir cuidado este juego da miedo no se que vale responde estas preguntas simples genial la respuesta es tiempo chicos la respuesta siempre es tiempo que imagen te hace estar mas incómodo pues no se la de la izquierda la Q la figura en la casi ay voy a vivir conmigo el resto de mi vida nooo te gustaría vivir con eso o suicidarte eehh nada da igual es un amigo mas vivir tienes que ser valiente para enfrentarte a tus miedos y vivir con eso eso es bastante guay lo eh lo valor osea hazlo ten coraje es cuando alguien te anima a hacer algo a lo mejor solamente lo estas mintiendo pero de igual no lo he leido nos veremos para ver como ha ido me han metido a ese bicho en el juego yo digo ahora mismo cierro el juego me he escogido al otro que era como una niebla ese me habría dado menos miedo ahora puedes continuar el juego espero que no te da nada que ver yo digo era espero que he visto un texto rojo que decía i'm coming for you lo que es lo mismo que algo viene por mi vale y las luces donde estoy ah hola oh oh luz epa un cuadro de nebraska nebraska no es eso que no se mucho ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? ¿esto parte de la quizofrenia? pesebuton of the life floor ah esto es ascensor anda vale un momento no que era una casa lo mio vale ¿cuál es la habitación? si lo supiera a ver 307 ¿no? 507 esta no es ¿cuál es? hay alguien detrás tuyo no no hay nadie me lo ha dicho una voz queda un poco aquí esta si no veo nada voy a cerrar la puerta por si acaso voy a prender la luz no cambia nada vale luz verde muera genial hay un apartamento parece no se hay una nota aquí en la cama bueno escucho cosas da igual de verdad a ver Glymet en este juego tienes criofrenia escuchas cosas normal no te asustes ¿qué pone? pensaba que estaba eh pensaba que eran solo síntomas menores pero algo es algo mucho peor y si estoy siendo honesto estoy asustado cada vez que pasa empiezo a sacudirme y sentiré como mareado eh empiezo como que el intruder es eh me siento como un intruso en su realidad intento resistirlo pero no puedes tío 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 qué la realidad de quién a ver la verdad que ya está me da miedo este sitio me voy la nevera nevera no puedo abrirla vaya qué mal ¿qué tengo que hacer? me raya mucho este juego me voy no abre una llave de meditación dice pasa la habitación se me ha salido el corazón ay ay cae alguien hola hola toma un ATC ya en mi habitación la habitación la habitación donde? donde está la llave? hay una llave aquí llave ¿vale? key in my bedroom llave en mi habitación ah llave no la he visto antes si que el monstruo no ¿no? si se sacude mucho mi personaje pero esta la puerta ahora es una locura en la tele en la tele en la tele hola ¿qué hago? es que no hay puerta welcome back Nathan ¿quién es Nathan? soy Nathan este juego a ver dónde está la puerta de irse tú ¿dónde has encerrado la puerta? dime ¿dónde está la puerta? bicho negro ¿dónde está la puerta? ah está ahí está ahí la puerta espera me está afectando este juego ya está oscuro no veo nada bueno una luz me he vuelto a meter dentro am ay ay no 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 ay 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 se va a matarme el que a ver la esquizofrenia no es real no es real Que da un miedo No imagino vivir con esquidofrenia, eh Ah, nunca tenga esquidofrenia La gente que tenga Lo siento mucho por ellos Ah, está cocinando algo, ah Hola Ah, se ha cortado la cabeza Voy al cuchillo, a apuñalarte, no, no Oh, ya me piro, vale, déjame No me apagues la luz ¿Qué pasa? Me piro, me piro, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Ay, 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 ay ¿Qué está pasando? Hace mucho que no hubo un juego de miedo, ¿vale? Me estoy cagando por eso Mi canal ya de terror, ¿por qué ahora me da tanto pena? Eh, ¿puedo leerla? Me ayuda a mi doctor No muy lejos de casa Así que he caminado hacia otro lado He visto un hombre detrás mío He pensado que se veía familiar Sí, se veía familiar Veía con mi padre Y no está listo para verlo detrás mío Porque estaba, debería estar muerto Y solamente seguía siguiendo Vale Por suerte aquí no hay nadie que se parezca Bueno, pues me voy Este juego es que se te mete dentro de la cabeza O sea, no es un juego que dé miedo Simple es que se te mete dentro de la cabeza Porque, ¿sabes qué? Va a pasar algo malo Ya no está, bueno, me voy Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy Me voy No me voy Take this Una toalla ¿Sabes que soy un vampiro? Hay que take Ah, una llave Gracias Sabía que había algo Pero no me ha asustado tanto esta vez Tiro de la en el espejo I think I see someone Hay nadie, ¿qué dice? A ver La puerta está Vale Cierra la puerta Llega alguien detrás de la puerta Lo digo verdad Me voy He vuelto aquí ¿Qué está pasando? A ver, aquí era seguro, ¿no? No, cada vez cambia Hola, ¿qué tal? ¿Qué te hace que es a mí? Ay Cuando me giro, me sigue Cuando me giro, me sigue Ay, 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 ay Déjame en paz No te conozco Don't worry, vale No te preocupes No estás solo en esto Eso es por lo que me dijo el doctor Y cuando volví a casa Empecé a sentir lo que me dijo No estoy solo en mi casa Y no me siento seguro Nada más Espera ¿Me está viendo? ¿Me está viendo quién? ¿Hola? ¿Qué hago? ¿Me voy? ¿O me meto atrás a la cama? ¿Qué hago? ¿Qué hago? He dicho que me está siguiendo Joder, pues si me sigue Si no me quedo ¡Aaah! Vaya susto más mediocre De verdad O sea Sinceramente Eso me ha dado miedo Eso es Más que nada que yo soy tonto No está aún Sí, que ya me he enterado Vale Que me está Siguiendo un fantasma Que sí Que sí Que alguien me ha pintado Las paredes De la casa Vuelvo a la cama Un mensaje Hola Nathan No, ahora no Rama, un susto Tres, dos Uno Una puerta Genial Que sí Que no estoy solo Me he enterado Me he enterado ¿Qué es esto? Que sí Que no estoy solo Me he dado la vuelta Y va a haber alguien Pues no Ah, pero ahora tengo que volver Que ahora me asustará Estoy solo aquí Aquí no hay nadie Está a punto de pillarte Estoy muy mal Voy a ver Que estoy grabando Por si acaso Vale, menos mal Estoy grabando ¿No? Vale, vale Voy a salir ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vale, esto está mi mente Esto está mi mente Soy esquizofrénico Esto está en mi mente Esto está en mi mente Esto no es real Esto no es real Behind you Behind you no Behind you no Behind you sí Behind you sí Behind you sí Detrás no Notalo Me da igual Yo me voy a ir Me vais a dejar en paz Me vas a abrir la puerta Me voy a pirar Voy a encender la luz Y voy a ir Y ya está No, me gusta la esquizofrenia Ojalá nunca la tenga De verdad Lo digo Vale, aquí no recuerdo Que va a salir Bueno Puerta Vale Una nota No me siento seguro A A Animor Es como Ya no me siento seguro Cerca de maniquines Los veo Con sus ojos Viéndome Siguiendo A cualquier lugar Que voy Me está Haunting Lo que hace un fantasma Un sitio Que lo Me entiendo No sé explicarlo Haunting Que es como Lo que hace Lo que hace los fantasmas Yo me entiendo Lo que hace los edificios Un haunted edificio Encantado Encantar Encantar Ayer Vi Un puñado de ellos Estando Cerca de mi Cartamento Mi Razón Está Espezo A batir Rápido ¿Qué quieran de mi? Pues no sé Pero eso está en mi cabeza Así que voy a cerrar la puerta Vale Y voy a tener que irme Verdad ¿Vale? Pues abro la puerta Hasta poder correr En este juego No pasa nada La nevera Se ha abierto Pues yo me voy a ir Y ya está A paso de esto Déjame Está en mi cabeza Está en mi cabeza Climate Tu cabeza Nada de esto es real Nada de esto es real Por aquí No Un laberinto Vaya Como lo estudio Por aquí Por aquí Voy a gear Vaya Me había entendido Que no es real Y que es parte De mi mente ¿Verdad? A mí no sabe Hola Me voy ¿Vale? Ah No me mata Si me toca Ah Vale Pues ya está Si no puedo morir En este juego Ya está Ah Vale Ya está Soy inmortal O sea Ya no importa Que venga lo que sea Soy inmortal Vale Mira Y mi linterna Oye Que no veo Que no puedo jugar Si no veo En plan No sé para dónde Tengo que ir Tipo Ahora que Oye Que no tengo linterna ¿Me la devuelves? ¿Qué hago? Ah Ah Vale Había que Bueno pues Un poco más Y no Atraveso Ah Por aquí No Ahora que sí Mira Ha pillado Mi casa entera Y ha metido un laberinto Ah Corre 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 Y hay un mensaje En el idioma De la mesa Encantado Entonces el micap Genial ¿Hacia dónde corre? Hacia allá No entiendo Vale No puedo correr Yo tengo No puedo O sea Yo estoy buscando shift Y no corro Creo que eso es una metáfora Y que no puedo correr Bueno Vuelvo para atrás ¿No? Es como un poco pesado Tipo yendo Para adelante y para atrás Todo el rato No me gusta eso Bueno No Han dicho que no podré salir ¿Verdad? ¡Ah! Ahí está en todo mi mente Soy esquizofrénico Todo es falso Nada es real Esta lámpara de aquí Es falsa Y me va a asustar Se me va a caer en el... Bueno No Ahora ya no da tanto miedo Esto Ahora puedo ir sin interna Si la interna No me voy a asustar Esto parece normal Bueno Excepto que hay un cuerpo Ahí De pie Lo normal de cada día ¿No? Irte a dormir Hay un cuerpo en tu casa Ve a irme Ya Voy a dar El cuerpo también Que me va a asustar ahora En 5 segundos Va a salir con la nevera O no O no O no O el baño ¿Dónde están poniendo los nervios este juego? Esta no abre Vale Ahí es donde está mi vecino Loco Tú Aquí no abre El ascensor No sé si tiembla Porque está el juego bugadísimo Por lo que me ha dicho al principio De que cuando se asusta Tiembla Entiendo que esta que no tiene número Ah no Si que tienes Tengo que dar la vuelta Vale Y a ver algo No quiero Pero me toca hacerlo Vale Mejor si tuyo tonto Ya hay que dar al botón Ah pues si Mira Que de verdad No hay nadie adentro No Vale Hay musiquita relajante No hay nadie adentro No hay nadie adentro Ni en el techo Ni en nada Chill Musiquita relajante De ascensor Mira voy a parar Y todo No hay que mandar Ah no he dado Nada Ahora donde quiero ir La planta de abajo Para despertar Solo puedo pulsar la que quieras Solo puedo pulsar una Ah vale Estoy bajando He despertado Lo has conseguido Bienvenido otra vez Vamos Me lo he pasado ya Tan corto era Siento que me he dejado Algoña Al menos así Has continuado jugando Y no te has ido del juego Vale Si Que te ha hecho más Un consta Por los sonidos Y la ambiencia Me ha hecho súper incómodo Vale Siguiente Paintings No os he mirado Si el siguiente ¿Cuál Es que no veis No me gusta ese Es bonito Le ha hecho un esquido Fénico Desconocido Que intentaba hacer Las pesadillas De si Pensamientos Vale Porque las has asustado Era interesting Y cool Increíble Son súper guays Y impresionantes Pero A ver ahora que me dicen Y piensan Y parece O sea Dayton, Tulup, Brian, Dimson Y a veces A los artistas Les parecen Hermosos De igual manera Los dibujos Parecen una manera Guay de comunicarse Y relajarse Genial De nada De nada ¿Vas a decirme algo así? ¡Este día! Bueno, las pastillas Las pastillas La esquidofrenia ¡No! Las pastillas ¡No! ¿Dónde están? Las pastillas ¿Por qué suena tan fuerte? Vale Las pastillas ¿Dónde están? Ah, ya está Vale Pastillas Vale, a ver ¿Qué me dice la nota? Ah, esto ya la ha leído Las pastillas están aquí No vale Me he tomado una ¿Ahora qué? A dormir ahora, ¿no? Del tirón ¿O no? Ah, ahora el juego es bueno Ahora ya no me va a asustar el juego Ahora que me toca las pastillas ¿No? Ahora ya todo es normal O sea, normal Digo que ya no da miedo ¿Sí? Parece que sí Lo metal copyright Pues esta canción Lo digo de verdad Muteo esta parte Y ya no me lo he dicho Pero me da igual O sea, sinceramente Wow Esquizo Genial El baño El primer lugar de la casa Creo que he muerto Me he resbalado Si estás caminando En un camino Lleno de Como palos y rocas Un camino que Abruptamente gira Y Y se dobla Cosas de estas Es fácil perderse O O cansarse O Perder el interés ¿No? Perder la motivación A lo mejor Te tienta a rendirte Pero si Una persona buena O sea, una vez Estás amable Y paciente ¡No me la he dejado leer! ¡No me la he dejado leer! Gracias por explorar La mente conmigo Pero es que es Tu turno de mi nivel General A ver Opiniones Opiniones sinceras El juego Ha jugado con mi mente Mucho O sea, sinceramente Esta cosa Se ha metido en mi mente Muchísimo Más que un Fayette of Freddy's Y cualquier cosa de estas Es que me ha encantado La sensación que te he dado O sea Tal vez si no hubiera dado A despertar en el ascensor Habría continuado Los Jamskers Tal vez La verdad Es que no estoy seguro Yo entiendo que no Porque yo Yo creo que no me dejarían Haberle dado a A eso A lo de irme Si no Yo espero Muy buena El juego De verdad Me ha encantado Si así se entiende Tiene esquilofrenia La gente que lo tiene De verdad O sea No sé cómo pueden vivir Son gente muy valiente Muy fuerte Y si tú tienes esquilofrenia De verdad O sea Eres un grande Eres increíble Sigue así Y nada más que decir Por mi parte Si te ha gustado el vídeo Si te ha gustado verme Gritar de terror Deja un like Que siempre me hace feliz Suscríbete Si no lo estás Porque estamos muy cerca De los 600 ya Y de 600 a 1000 Hay poco camino Y nos vemos En la próxima Adiós Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo